Miren esto, este colágeno, ustedes saben que yo siempre lo tomo, yo tenía ahí líquido, incluso lo tengo en cápsulas, pero este colágeno es muy completo, yo siempre compraba el 1, 3, 5 que es para las uñas, piel y pelo, pero este es muy completo, también sirve para las articulaciones y de hecho tiene ácido hialurónico, biotin y vitamina C incluido, o sea, sodio y demás, muchas cosas que obviamente contiene también el colágeno. Está súper bueno, tiene muy buenos rivivos aquí en Tik Tok Shop y realmente muy económico, es lo que más me gusta. Y entonces yo a veces lo uso con proteína, o sea, lo tomo con proteína, pero esta vez lo voy a tomar con agua, miren aquí, no sabe a nada, se los recomiendo, o sea, que si tienen una batidora de mano pequeña que lo hagan con algún batido, o puede con algún jugo, porque como que se pega un poquito con agua, pero igual si lo diluyes bien no pasa nada. Súper recomendado, ya obviamente no me va a faltar, si quieren ya me pedís dos bolsas y vienen más en camino. Incluso las pedí en gomita que después se las voy a mostrar. Así que si quieres tener un pelo así de largo, como el mío, las uñas así no me crecen mucho, porque estoy operada de tiroides y pues eso como que ralentiza el crecimiento, pero también me ayuda muchísimo y obviamente pues la piel de 15. Así es que se las voy a dejar aquí abajo en el carrito naranja. Colaje. Coloca. 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 3, Trumpas de laSetulación,